Acompáñame en este video porque vamos a estar abriendo cajita de pedido de Fuller. Hola que tal visitantes, bienvenidos a un video más aquí en el Divinaroma. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén y bueno, una vez más, gustosa de estar aquí con ustedes. Vamos a estar abriendo nuestra cajita de Fuller, vamos a ver que es lo que llegó. No me acuerdo si había lanzamientos en esta ocasión, pero pues bueno, vamos a descubrirlo. Y bueno, aún así, ya tenemos aquí la cajita. Viene de promoción una, bueno vaya hoy, una propaganda donde tú y tu invitada pueden ganar una plancha al vapor. Imagino que la propaganda viene adentro del pedido, así que pues vamos a ver. Me imagino, bueno son para las que quieren ingresar. Si tú te quieres ingresar en las próximas campañas a Fuller, pues posiblemente ese es el premio que vayan a dar de ingreso. Y bueno, vamos a ver. Me estuvo llegando una cremita de glicerina. Recuerden que en la pasada campaña, en la campaña número 12, si es que no me equivoco. Este pedido es del catálogo de la campaña número 13, se me olvidó mencionarles. En ese pedido, en la propaganda, igual encima de la cajita venía que registraras tu número de celular y tu número de Fulleret. Y te iba a llegar totalmente gratis por ser parte del club Fuller, por así decirlo. Una cremita de glicerina y limón. Así que bueno, aquí está. Si cumplieron, si llegó, que bueno. Ya saben, no fue mucho lo que me estuve pidiendo. En esta ocasión aproveché una promoción para las fragancias Cosmos Musk. Estas son fragancias de caballero. Se supone que ya como que las iban a intentar a descontinuar o las iban a descatalogar. Porque ya tenían como que asterisco. Entonces la verdad es que yo dije, de una vez aprovecho. Es un aroma masculino que a mí me gusta muchísimo. Es maderosito. Les voy a estar dejando los precios por acá. No quiere. Y esto huele riquísimo. Tiene nota de banana. Es un amaderado, como que medio orientalón, especiado. Muy sensual este aroma. Casi no se percibe aquí en la botellita. Pero la verdad es que a mí me gusta muchísimo. Lo voy a tomizar porque uno es para mí. Yo ya lo conozco, pero... Oigan, esto es súper riquísimo. Si a los caballeros les gusta un aroma dulce, sensual, pero maderoso. Esta es una muy buena opción. Súper fuerte. Tiene bastante potencia. Tiene bastante estela. Y bueno, es una colonia con atomizador de 55 mililitros. Así que me estuve pidiendo dos de este perfume. Porque estaba en una muy buena promoción. Y también me estuve pidiendo un par de lolas. Nada más que la cajita aquí en esta ya viene un poco maltratada. Y eso es lo único que no me gusta de esta parte. Porque si los quieres vender, pues desafortunadamente la presentación como que no te ayuda mucho en cuestión a las cajas. Aunque sabemos que la caja logo no es muy importante. Pero para muchos clientes sí importa. Entonces, pues bueno, aquí viene con su glitter todo acumulado. Listo. Este tiene bastante shimmer. Miren, está padrísimo. Ya no vienen con su capita de metal. Ay, inmediatamente huele aquí sin necesidad de estar atomizando. Bueno, ustedes saben que este osito, pues es súper joya de Fuller. Así que aproveché para pedirme dos ositos. Así que pues bueno, ahí está. Y listo. Fue todo. Pensé que iba a venir lanzamiento, pero no. Creo que es hasta la siguiente campaña. De producto multiplicador de ganancias. Me mandaron una mascarilla desprendible de carbón activado con glitter. Y sí, literalmente se ve aquí el glitter. Son como glitters rosas, rojitos, plateados. Entonces bueno, ahí está. Es de un contenido de 30 mililitros. 30 gramos, perdón. Y me sorprende porque estas mascarillas en los catálogos están hasta en 40 pesos. 40 o 50 pesos están. No los he utilizado. No sé qué tan buenos salgan. Así que si tú lo sabes, déjamelo saber en los comentarios. Y bueno, ahora sí me llega la muestrita también. Aquí tenemos una muestrita de Pink Dreams. Ah, sí, porque va a haber un nuevo lanzamiento de Pink Dreams. Sí es cierto, para la siguiente campaña. Híjole, ya se acumularon las deudas, muchachos. Bueno, en fin, ya veremos qué sucede. Este es el catálogo de campaña 15. Que, si no me equivoco, pues estará entrando a finales de noviembre aquí en mi comunidad, tal vez. Y así está en la parte de atrás. Así que viene una promoción muy buena para los delineadores de la marca Full Grants. Aquí viene la propaganda y las bases para si tú te quieres ingresar a vender Fuller. ¿Qué puedes esperar en la siguiente campaña 15? Si tú te ingresas en esta campaña 15, tú y tu Fuller Ed o la nueva que vayas a ingresar, podrán ganar su plancha al vapor. Las condiciones es que deben de estar registradas, obviamente. Las que van a iniciar deben de hacer un pedido mínimo de 440 puntos. Un precio es igual a un punto precio catálogo. O sea que necesitas pedir aquí aproximadamente unos 650 pesos de catálogo para que cumplas con ese requisito. Deberás pedir y pagar bien tu pedido de campaña 15, que es este de acá. Y también debes realizar un segundo pedido, o sea para la campaña 16, donde igual hagas un pedido de 640 puntos, perdón. Es decir, precio catálogo unos 650 pesos el segundo pedido. Y ahora sí, en tu segundo pedido lo tendrás que pagar correctamente y te llegará hasta tu tercera campaña. Es decir, hasta la campaña 17. Ah no, aquí será hasta la campaña 18 cuando te llegue tu regalo. Y esto obviamente será dado por tu coordinador o coordinadora de Fuller. Y pues bueno, obviamente el requisito súper indispensable para que puedas recibir esta planchita de vapor es que debes de recibir el premio. Y pues para recibir ese premio es necesario meter pedido en esta campaña 18 para que te lo puedan entregar. Bueno, aquí está. Se ve muy bonita, pero pues bueno, ahí ustedes ya verán si se animan o no se animan a recomendar para que se ingresen a Fuller. Y también el OLED, en este caso arriba de 600 pesos hay que pedir del catálogo para que podamos hacer uso de razón. Para que podamos pedir de estas promociones que están acá. Estas agüitas ya no las habían sacado, duraron muy poquito tiempo en existencia y ahorita están en 30 pesos. Que fue lo que me costaron creo que de lanzamiento. Entonces, esta es la de Peonia y a mí me encanta. Se me hace muy raro como por qué las hayan quitado. Pero bueno, aquí está el OLED de Fuller. Y bueno, viene el Gana Más con la recomendación de las planchitas. Y viene atrás una promoción de las cremas de glicerina y limón. Esta ya es la versión antigüita. Yo creo que a lo mejor por eso la estuvieron regalando porque ya les cambiaron la presentación. Ahora la presentación es así. Digo, no cambia mucho pero pues ahí ya literalmente es de la línea Family Basic. Este, tiene otra, totalmente otra manera de verlo. Y bueno, aquí puedes pedir tú como Fuller 3 por 130 pesos. Y cada una pues creo que se vende como en 50 pesos. Entonces pues bueno, ahí está. Esas son, digamos que las ofertas para Fuller. Y listo, y todo. Pues bueno, visitantes, hasta aquí con este video. Estaremos abriendo perfumes en otro videito. Y ya les estaré dando impresiones de esta Pink Dreams. Que es la nueva fragancia que también viene de lanzamiento. Bueno, es que ya vienen varios lanzamientos en Fuller. También estaré dando mis primeras impresiones de la Armando Preg Magnetic. Si es que no me equivoco que también fue, o Legend. Si es que no me equivoco, creo que es Legend. También les estaré dando mis impresiones. Y abriendo otros perfumitos porque nos llegó Abón. Y tenemos otro pedido de Abón. Otro perfumito de Abón que también no he abierto. Así que quédense pendientes. Activen notificaciones. Apóyennos con su super like. Para que no te pierdas de uno de nuestros videos del Divino Aroma. Pues bueno, de mi parte ha sido todo. Cuídate mucho hasta donde estés. Muy buena vibra. Y nos vemos en la próxima transmisión aquí en el Divino Aroma. Bye.